Y abramos nuestras Biblias en primera de Timoteo, capítulo 6. Y leemos el versículo 11, dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Y el mensaje de esta mañana se llama, Huye, pelea, sigue, aférrate. Primera de Timoteo 6, 11 al 16. Huye, pelea, sigue, aférrate. Y comienza este texto diciendo, Más tú, oh hombre de Dios. Más tú, oh hombre de Dios. Y este más tú, oh hombre de Dios, empieza diciendo, pero tú, pero vos, estás definido por Cristo. Más tú, en cambio, de todo lo que habla la epístola de Timoteo, y que ustedes saben, de todo lo malo que había que corregir en ese lugar, cierra la carta, Pablo diciendo, en esta parte, más tú, pero tú, en cambio tú, estás definido porque sos un hombre de Dios, sos una persona definida en Cristo. En este caso, a Timoteo. Pero esto es para nosotros, ¿por qué? Porque más tú, a pesar de toda la maldad, de todas las enseñanzas erróneas, de todos los pecados, de todas las cosas que hay en este mundo, a pesar de todo lo que, lo que tiene que ver con la corriente de este mundo, y la filosofía de este mundo, ¿todo eso que ustedes conocen que es malo? Ante la palabra del Señor, escuchamos decir, pero vos, a pesar de todo esto, sos una persona definida en Cristo, sos una persona, un hombre de Dios, le dijo a Timoteo. A nosotros nos está diciendo, pero nosotros estamos definidos por Cristo. Por eso, porque estamos definidos por Cristo, tenemos una identidad que se contrapone a toda la corriente de este mundo. Y se diferencia, automáticamente nos separa de acuerdo a nuestra forma de vivir. Quieranlo o no, créanlo o no, si ustedes son una persona definida en Cristo, están separados automáticamente. ¿Por qué? Primero, obviamente, porque somos separados, somos santos, santificados, elegidos, pero es automático, ¿por qué? Porque nuestra forma de vivir nos separa. Ellos mienten, yo no. Aquel otro engaña, yo no. Mi compañero actúa con malicia, yo no. Hay una separación. Entonces, hay un texto en Santiago 1.18 que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos nacidos, adquiridos legalmente por Cristo para tener una identidad legal, por una compra legal, por medio de la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados legalmente, estamos adquiridos por el Señor, tenemos una identidad. Entonces, tenemos una pertenencia definida y Pablo lo que expresa a Timoteo le está diciendo, pero tú, que sos distinto a los demás porque ejercés el Evangelio del Señor, estás definido por Jesucristo como un hijo verdadero del Señor. Tú eres una persona definida en Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, esta unión con Cristo es una forma relevante de vivir porque produce en nosotros una clara separación de aquellos que tienen una manera de vivir de acuerdo a la esclavitud del mundo. O sea, esta unión que tenemos en Cristo, arraigados en Cristo, cimentados en Cristo, enquistados en Cristo. Esta unión con Cristo es una forma relevante de vivir que produce en nosotros una clara separación de aquellos que tienen una manera de vivir de acuerdo a la esclavitud del mundo. Produce eso. Segundo, encomienda esta unión con Cristo es una forma relevante de vivir que encomienda, alienta e impulsa en nosotros una conducta, una forma de vida según Cristo. Produce una clara separación y nos alienta y nos impulsa a tener una conducta según Cristo. Tercero, debemos avivar esta unión con Cristo es una forma relevante de vivir que debemos avivar, fomentar con esfuerzo y esmero. Y esto era la epístola de Timoteo, avivar, producir, huir, esmérate, esfuérzate, es un trabajo activo desde nosotros. Debemos avivar. ¿Cómo se aviva el fuego? No dejes que se apague, avivalo, soplá, tirale leña, acomodalo, ponele papel, que no se apague, que no se apague el fuego, cae en mi corazón. Entonces, avivar el fuego significa estar en constante acción para que eso no se apague, aviva. Y cuarto, te acerca y conecta. Esta unión con Cristo es una forma relevante de vivir que te acerca y conecta a toda persona para promover el bien de la salvación. Entonces, dijimos al primero te separa, porque te separa, pero también te conecta ahora con la gente. ¿Por qué? Porque ahora te conectás con la gente con un propósito definido, que es promover el bien de la salvación. Porque cuando decimos separa no estamos diciendo me separo, no, me separa en mi forma de vida y ahora en mi forma de vida puedo con una identidad promover los valores cristianos, el bien de la salvación, el evangelio de Cristo, porque me acerca y me conecta con el otro, con un propósito para salvar, ya sea mi hermano que está al lado para hacerlo crecer. Conoce al Señor, pero yo puedo promover el evangelio del Señor, pero también en mi trabajo, en mi estudio, en la calle y yo tengo que acercarme y conectarme para promover el bien de la salvación. Entonces, esto significa de alguna manera lo que es estar separado, que somos una persona definida en Cristo y que Timoteo va hablando, porque Timoteo habla de denunciar el mal, de oponerse y de promover con acciones la vida de Cristo para que el otro cambie y se encuentre con la salvación. Entonces, como primicia de sus criaturas, como hijos definidos en Dios, tenemos cuatro consejos prácticos para obtener el triunfo en la vida cristiana. ¿Cuáles son estos cuatro consejos prácticos? Huye, pelea, sigue, aférrate. Así que tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Así que huye es una acción. ¿Ustedes huyeron alguna vez? ¿Tienen en su archivo, en su memoria de haber huido? ¿Cómo se huye? Huye. Si yo digo huyen, huyan, ahora salgan huyendo. ¿Ustedes cómo sería? Por ahí no me dieran bolilla, por ahí, bueno, qué me quiere decir, pero si de repente se arma un incendio ahí y empieza a caerse la mampostería, el techo, van a salir corriendo. Huye, huye es una acción, una decisión violenta. Una decisión violenta. Es apartarse, apartarse de una manera extravagante, hasta podríamos decir ridícula. No sé si vieron Forrest Gump, la película. Y corrió, y corrió, corre Forrest. ¿Se acuerdan los que vieron la película? ¿Cómo corría? Parecía un ridículo corriendo. Pero hay una imagen interesante, porque ayer me venía la imagen y entré a YouTube y en un momento él tiene que escapar del mal, tiene unos aparatos porque él no puede caminar bien y empieza a correr, a correr, a correr, a huir, a huir, a huir. ¿Y qué pasa cuando huye los que vieron la película? Se le salen todas esas cosas que no le permitían caminar, que no le permitían sujetar y es libre de esas cosas. Y empieza a correr naturalmente y de ese día no paró más. Pero, y venía esa imagen porque es muy gráfica, él corriendo fue libre de esas cosas que no le permitían caminar, correr. y es una imagen interesante, pero más allá de eso debemos tener la acción insistente, coherente de huir, pelear, seguir y aferrarnos. Ponemos en acción nuestra voluntad. Entonces, no podemos estar sentados esperando que las cosas ocurran. Requiere el Señor de nuestra voluntad puesta en acción. Y esta acción pone en evidencia que no somos lo suficientemente fuertes. ¡Huye! Esto está diciendo no sos lo suficientemente fuerte. No, pero yo puedo quedarme acá y soportar la tentación porque yo soy José y yo soporté a mis hermanos que me hablaron mal, que me tiraron a un pozo, que me vendieron y ahora viene esta mujer a querer acostarse conmigo. Yo soy fuerte y me quedo porque yo puedo. No sos fuerte. Huye, huye, huye. Huye. La palabra del Señor nos dice huye, huye del pecado, huye de lo que no conviene, huye, huye. Entonces José tomó una acción violenta, ridícula y extravagante. Salió corriendo porque él sabía que no era fuerte. Entonces, no somos fuertes, pero tenemos herramientas del Señor para poner en acción y si no el Señor no nos diría huye y pero el Señor sabe, no, el Señor sabe que sos débil. Por eso un mandamiento es huir de la fornicación, huir de los malos hábitos, huir de las malas conversaciones. Todo esto está en Timoteo, huye de las conversaciones que no convienen, de bla, 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 de aquellos que hablan, 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 y al final no dicen nada y te quieren convencer de cosas que no tienen ni pies ni cabeza con respecto a la palabra del Señor. Fábulas profanas, dicen. Yo tengo que huir, 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 yo huyo, me voy. Hay una mala conversación en el colegio, me voy, huyo, huyo. Hay una foto que no conviene en las redes sociales, me voy, no la veo, no le pongo me gusta. Si hay una chica que está con poca ropa, no le pongo me gusta. Jóvenes, huyo, huyo, huyo del me gusta porque no me gusta. Lo que no viene de la palabra del Señor no me gusta. Yo huyo. ¿Se entiende? Tengo que huir, entonces yo tengo que ser una persona firme en mis convicciones capacitadas para huir. Huyo de las malas conversaciones. Lo que no conviene, lo que no tiene que ver con el reino de los cielos, yo no puedo convalidar, aprobar, compartir, retuitear, darle me gusta a cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Tengo que huir. Eso en la esquina, en el colegio, en las redes sociales, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela. Este es un consejo de la palabra del Señor, pero es personal para mí y es personal para ustedes. Ustedes, digamos, pueden hacer lo que quieran, nadie los ve. Pueden estar a 20 cuadras de su casa y el papá no los ve. O puedo estar en la pieza encerrado o mis hijos no me ven. o puedo bloquear para la lectura de los estados de WhatsApp o puedo poner en privada mi cuenta en las redes sociales. Le importa al Señor. A mí me importa tener una acción en mi vida para poder ser violento con capacidad de huir de manera extravagante y ridícula si es necesario. Como José huyendo como un ridículo. Pero él reinó él reinó en la cárcel reinó como esclavo reinó y luego reinó por sobre toda la nación. Entonces huir no admite la palabra coquetear. Yo puedo coquetear con el pecado. No. No admite. Huir es no coqueteo con el pecado. Es tomar acciones violentas. No admite coquetear con el mal. Si yo huyo es porque yo sigo la justicia la piedad la fe el amor y la paciencia. Porque yo huyo de estas cosas sigo. Porque yo sigo la paz la misericordia el amor la piedad la fe la paciencia y la mansedumbre en el versículo 1 si yo sigo esto es porque huyo de esto. Si yo huyo de esto es porque entiendo que yo sigo la justicia la misericordia la fe la paz y el amor. Entonces huir de lo malo significa yo sigo lo bueno. Y estas dos cosas se combinan. Porque yo no puedo seguir la justicia la paciencia el amor la fe y no huir de lo que no conviene. no podría y no sería así no admitiría esto la posibilidad porque si yo sigo la justicia el amor la misericordia naturalmente huyo de lo demás ¿se entiende? y si yo huyo de lo demás es porque yo entiendo que la fe la misericordia el amor es lo que yo tengo que seguir. Entonces la palabra dice huye 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 de las condiciones apropiadas para pecar huye del doble sentido en cualquier entorno huye ¿por qué? porque las condiciones apropiadas para pecar cuando yo las veo me voy las condiciones apropiadas para pecar ¿cuántos entienden el concepto las condiciones apropiadas para pecar? esta frase que estoy diciendo yo condiciones apropiadas para pecar cuando yo veo las condiciones apropiadas para pecar huyo. Porque anda alguien, un personaje siniestro que se llama Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar y quien se mete en las condiciones apropiadas para atacarlo. Por eso. Las condiciones apropiadas pueden estar en cualquier lado. Yo tengo que huir. Huir. Si me acuesto a dormir, no puedo dormir y me vienen pensamientos cuento ovejitas, tampoco me resulta me levanto me doy una noche fría, tomo café, empiezo a saltar no sé, pero huye. Si tu batalla está en la mente, tu lucha es la mente pueden haber condiciones apropiadas en tu mente huy, quizá la lucha sea tu mente quizá la lucha sea el colegio, quizá la lucha sea en las redes sociales, quizá la lucha esté en tu casa, en las relaciones familiares quizá la lucha esté en cualquier lado donde sabés que tenés problemas ahí por tu persona, que cada uno se conoce individualmente cuál es el lugar apropiado yo huyo de las condiciones apropiadas, porque el enemigo hace un nido y yo no puedo meterme en el nido y contribuir llevando palitos para estar más cómodo ¿se entiende, no? entonces el enemigo prepara entornos prepara el entorno para hacernos caer yo identifico porque sigo la justicia, la fe, la misericordia el amor espiritualmente estoy capacitado para identificar a veces no se necesita tanta espiritualidad para identificar digamos yo veo algo malo y salgo corriendo aunque me digan Forrest Gump sigue sigue tenés que ser una persona separada del mal impulsada hacia la justicia la piedad, la fe, el amor lo que dice en este versículo y que esas cosas ardan para que se encienda le echo fuego con el fuelle le pongo calor para avivar ese fuego para que la mansedumbre crezca la paciencia crezca el amor crezca la fe crezca la piedad crezca la justicia crezca a vivo, a vivo, a vivo y sigue ese camino te estarás separando más del pecado estás caminando hacia las virtudes porque yo sigo sigo camino hacia las virtudes y huyo de lo que no conviene y peleo peleo pelea la buena batalla de la fe ¿cuántos están abrazados a la fe? noticia de último momento placa de crónica si te abrazaste a la fe te metiste en una pelea es la batalla de la fe se llama te metiste a este videojuego que se llama la batalla de la fe en primera persona ¿te metiste? ¿tenés fe? te metiste estás jugando en primera persona en la batalla de la fe ¿amén? huye sigue pelea pelea te metiste en una pelea ser una persona identificada con Cristo nos ubica en la competencia es una batalla que hemos decidido libremente y voluntariamente enfrentar esa es nuestra profesión de fe por lo tanto dice el apóstol pelea la buena batalla y la mejor imagen para retratar esto es la imagen del corredor porque Pablo siempre cuando escribía la batalla siempre pensaba en las competencias siempre pensaba en la en la carrera y eso lo podemos leer en varios lados pero la mejor forma de ver es un corredor porque mientras corre en la competencia tiene comprometido hasta el último nervio hasta el último músculo tiene comprometida la respiración tiene comprometido cardiológicamente su cuerpo tiene comprometido todo su cuerpo todas sus células están transpirando al mismo momento todos sus nervios están enfocados a competir está completamente comprometido su cuerpo no porque digo yo me comprometo sino que automáticamente todo su cuerpo está comprometido cuando está corriendo y todo su cuerpo está comprometido mientras hace el deporte pero ¿por qué? porque ha sido violento consigo mismo incluso antes porque huyó y se separó de lo que no convenía y lo que lo perjudicaba en obtener el triunfo eso es dejó el salame de milán dejó el chorizo dejó la comida con mucha grasa dejó los postres fue violento con el mismo fue violento con su cuerpo de todo lo que no conviene y que le perjudica obtener el triunfo entonces no solo tiene todo comprometido su cuerpo sino que fue violento consigo mismo absteniéndose porque el que compite de todo se abstiene para lograr la corona de victoria dice la palabra del Señor y esto está en 1 Corintios 9 25 es un texto que tiene una frase que es todo aquel que lucha de todo de todo de todo se abstiene todo aquel que lucha de todo se abstiene 1 Corintios 9 25 porque ha perseguido hábitos saludables porque se ha aferrado a hábitos que no entorpecen su desempeño como deportista sino que realza y eleva su rendimiento en busca del objetivo no solamente en la comida sino en el entrenamiento y en las rutinas de cuando se despierta cuando duerme y que cosa hace entonces tiene comprometido mientras corre pero en la preparación fue violento huyendo de lo que no convenía pero a su vez tiene la búsqueda del objetivo o sea huye de todo lo que lo entorpece para llegar a su objetivo huye primera palabra sigue porque promueve y prosigue al blanco sigue por medio de hábitos que lo llevan a alcanzar la corona de victoria pelea tiene comprometido pelea comprometiendo en la competencia todos sus seres sus vísceras su motricidad su locomoción sus extremidades sus músculos todo y se aferra aférrate a la esperanza de aquello que quiere alcanzar entonces el texto dice echa mano a la vida eterna aferrate al objetivo echa mano aferrate echar mano no es me saco la mano como un muñeco articulado y la tiro está hablando de aferrarse ¿a qué? a la vida eterna la cual a sí mismo fue este llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos aferrarse ¿por qué? porque tenés un objetivo porque tenés el conocimiento por medio de la fe que has confirmado ante el Señor que sabés a dónde vas y cuáles son tus propósitos por el cual prosigo al blanco por el cual sigo Filipenses 3.12 dice prosigo al blanco entonces si realmente nos aferramos a la vida eterna ¿qué pasa? si entendemos lo que es el premio ¿qué pasa? si entendemos cuál es nuestro fin unido en unión con Cristo es mucho más fácil huir de lo malo seguir lo bueno pelear la buena batalla porque yo estoy aferrado a los propósitos eternos y entiendo cuáles son y muchos de esos los entiendo por fe porque son cosas que nunca vi que nunca oí porque cosas que oído nunca oyó ni que ojo jamás ha visto hay preparada para los que le temen creen y siguen al Señor o sea por fe sabiendo que hay cosas que no entiendo ni veo ni escucho hay preparadas ¿y cuáles son esas cosas? preguntaba Iván en mi casa yo quiero saber qué hay que hacer en el cielo yo la verdad que no sé muchas cosas no sé pero eso es fe eso es fe y yo me aferro a esas cosas porque el Señor sería fácil mirá el cielo es así wow vamos todos pero el Señor no quiere que vayan todos porque el cielo es así el Señor quiere que vayan todos porque yo estoy aquí dice ¿se entiende? Él no quiere que vayan porque hay espejitos de colores sino iría todo el mundo al cielo Él quiere que vayan los que lo aman porque el fin es Cristo y esa es la fe también parte de la fe entonces porque yo me aferro a las cosas eternas voy camino hacia el Señor puedo huir puedo pelear puedo seguir y teniendo una vida íntegra como Timoteo por el cual Pablo le daba esta hermosa palabra diciendo pero tú que te has separado de estas cosas que sos una persona definida en Cristo te aconsejo nuevamente en segundo de Timoteo lo van a ver también huye pelea sigue aférrate vamos a ver si Filipenses 3.8 que de alguna manera resumen esto y dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo capacitado para huir de las cosas que no conviene yo lo estimo como pérdida por el la excelencia del conocimiento de Cristo yo percibo a Cristo sigo a Cristo el amor la justicia la paz la misericordia Filipenses 3.8 Filipenses 3.8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y son los consejos de la palabra del Señor si vamos a segunda de Timoteo 4.8 dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida amén te encarezco delante de Dios y de Jesucristo dice el versículo 13 Timoteo 1 Timoteo 6.13 te mando te encarezco delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo te pido te mando te encarezco dice otras otras versiones delante de Dios y de Jesucristo Dios nos dio la vida Él es el creador de la vida somos criaturas de Él porque Él nos creó esto lo entienden ¿no? somos creación de Dios Él nos creó ahora esto nos nos hace hijos de Dios pero ahora por medio de Cristo quien promueve la vida y la verdad y su testimonio la vida eterna somos nueva criatura en Cristo ante el Dios el creador de todas las cosas y ante Jesucristo que dio profesión de fe tenemos que hacer lo siguiente guardar la palabra guardar la palabra y esto es lo que pide Pablo a Timoteo y es lo que tenemos que hacer nosotros ahora lo interesante de este fragmento es lo siguiente Jesucristo fue testimonio Jesucristo fue testimonio de su profesión ante Poncio Pilato enfrentados Jesús haciendo profesión de fe como modelo de la fe de la misericordia de la paz de la justicia de la verdad enfrentando lo que tenga que enfrentar no importa qué por sus convicciones persiguiendo lo que él perseguía y del otro lado tenemos a Pilato cara a cara el cual amaba mucho su estatus terrenal seguía la corriente de este mundo ante toda la gente él tenía miedo a las masas él buscaba agradar a todo el mundo todo lo opuesto las dos personalidades juntas Jesús huyó de todo lo malo y en la Biblia en la palabra del Señor leyendo la lectura bíblica tantos años que venimos viendo ustedes sabrán a ciencia cierta su oposición a la gloria terrenal Pilatos totalmente buscando la gloria terrenal dos personas enfrentadas Jesús no seguía la corriente de este mundo solo obedecía al Padre Pilato quería el reconocimiento y lo mortificaba que las personas que la gente que los romanos pensaban que él no podía controlar su pueblo por eso intentaba agradar de alguna manera también al pueblo y yo puedo ver a Jesús me lo puedo imaginar deseando que Pilato abra su corazón y sabiendo que no podía hacer nada ni obligarlo porque Pilato tenía que tomar una decisión por sí mismo si él creía en la verdad y vemos una persona frustrada como Pilato frente a Jesús sabiendo que él quería ser como Jesús pero no estaba dispuesto a pagar el precio él deseando ser como Jesús y no estando dispuesto a pagar el precio queriendo lo que tenía Jesús y lo que veía la firmeza y todo lo que estaba trabajando en él la verdad pero no estaba dispuesto a renunciar y seguramente Jesús deseando que Pilato lo acepte sabiendo que no lo podía obligar el estatus humano era más fuerte las posiciones la gloria terrenal la influencia en las masas la corriente de este mundo ahora fijémonos nosotros nadie nos puede obligar deseamos ser como Jesús pero estamos dispuestos a pagar el precio Jesús nos anhela fervorosamente y sabe que no nos puede obligar porque tiene que ser una decisión propia y nosotros desde el otro lado sabemos exactamente que queremos creemos y queremos ser como Jesús pero estamos dispuestos a pagar el precio ahí las dos cosas enfrentadas si yo huyo si yo sigo si yo peleo si yo me aferro o no las dos caras de la moneda y Jesucristo hizo profesión de fe y de la verdad ante todo el mundo Jesucristo mostró ante la peor circunstancias que él fue testimonio de la verdad del amor de la justicia de la fe nosotros estamos dispuestos a pagar el precio amén y por Dios creador de todo y por Jesucristo testimonio de fe tenemos que guardar el mandamiento dice el 14 te mando por todo esto que guardes el mandamiento de que lado estoy yo necesito guardar la palabra del Señor su ley tiene que ser mi delicia lo que él me dice de lo que yo tengo que hacer con respecto a lo que tengo que huir con lo que tengo que seguir estoy dispuesto a guardar debo guardar los mandamientos del Señor sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo amén estamos dispuestos a guardar estoy dispuesto a guardar estás dispuesto a guardar y acá hay dos palabras también claves guardar el mandamiento y esperar en Cristo ponerme firme en lo que él me demanda y tener esperanza en el Señor dice hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo estamos dispuestos a guardar su palabra y esperar a él y hacer una práctica de hábitos en su palabra saludable presten atención a Timoteo que dice las sanas palabras es una frase interesante que la repite varias veces en primera y segunda de Timoteo es saludable es sana nos vivifica luego sigue hablando el apóstol dice lo cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y acá hay varios títulos del Señor que si nosotros entendiéramos la validez de los títulos del Señor sería muy fácil huir seguir pelear y aferrarnos y empieza dando títulos cuáles son los títulos de este Dios indescriptible el bienaventurado makarios en griego que es el bienaventurado es el dichoso el supremamente bendecido eso significa el bienaventurado la cual a su tiempo mostrar el bienaventurado y solo soberano acá dice el solo el solo monos en griego que es el único que no hay nadie como él significa el único el solo soberano soberano es el que tiene el dominio total el dominio total soberano dunastes en griego de dunamis de poder después sigue diciendo al rey de reyes basileos en griego basilio el rey por sobre todos los reyes el señor del señor es el kirios por sobre todos los kirios kurios el rey de reyes al único es lo mismo que solo soberano único es la misma palabra al único que tiene inmortalidad no muere eterno tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible que hay unas referencias de los salmos también del que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver y acá apelen a la fe y al entendimiento para ver qué es lo que está diciendo ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al quien es la honra y el imperio serpiterno el imperio que no se acaba y luego dice amén acá dice amén para cerrar pero yo lo voy a agregar como un título porque en apocalipsis dice que él es el amén él es el amén el sí o sí el cierto el verdadero el que es él es el amén acá lo pone como un cierre pero yo lo agrego como título al amén son varios títulos uno tras uno el amén apocalipsis 3.14 se presenta como el amén firme confiable digno de confianza el cierto el que tiene la certeza en él está nuestra esperanza si nosotros entendemos quién es Dios en dónde reposa nuestra fe tenemos cuatro hábitos de acuerdo a nuestra posición en Cristo que nos llevan a la victoria y va a ser fácil dinámico entendible poder huir de lo que no conviene seguir de acuerdo al carácter de Cristo todo lo que nos identifica como cristianos hijos de Dios pelear a la batalla que conscientemente y ciertamente nos hemos introducido porque nos aferramos aferrate al Dios al Rey de Reyes y a todos los títulos que hay acá y hacer práctica de entender y reconocer quién es nuestro Dios y Salvador Filipense 3.8 dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo amén entienden esto segunda de Timoteo 1.12 yo sé a quién a quién he creído cuántos saben en quién han creído ciertamente amén saben que pueden desestimar todo para obtener la victoria amén cuántos saben exactamente en quién creen en qué creen por qué creen cuántos saben levanten la mano huye de lo malo persigue lo bueno pelea la buena batalla de la fe aférrate a las cosas eternas en el nombre de Jesús nuestro soberano nuestro glorioso Señor Rey de Reyes omnipotente el que habita en la luz inaccesible a quien nadie ha visto ni puede ver glorioso por sobre todos increíble increíblemente grande portentoso valiente el único que nos puede dar vida el único que la puede quitar el que habla y las cosas son creadas el que dice sé y es el que con su aliento nos fabricó a nosotros de la manera que nos fabricó inentendiblemente no podemos saber cómo se gesta una persona en el vientre materno él es Dios él lo hizo a él yo persigo yo lo reconozco reconozco mi fe a quien sigo por el cual todo lo que haga en esta tierra por él no se compara a todo lo que él hizo por mí en esta tierra a él sea la gloria amén